Llega una nueva actualización y está bastante cargada de cosas, vamos a ver Y hola a todos, mis amigos son mis manos en mi canal, en un episodio más de Pokémon Boy Vamos a hablar de la nueva actualización, la 0.221.0 Hay un montón de cosas diferentes aquí, tengo que decirles que esta actualización particularmente es de esas que tiene un montón de cosas diferentes y nuevas Pero se ve que la mayor parte, o sea, la mayor parte de estas cosas son cosas que habrá en el futuro No es que esto vaya a venir ya, pero son un montón de indicios, son un montón de cosas diferentes, ok, para que entiendan Pero bueno, primero, se ha agregado opciones a los cambios, a la customización, a la personalización de los avatares En este caso, lo primero que tendremos y lo único que tendremos hasta ahora por lo menos Y ojalá en el futuro se preocupen más por esto, porque de verdad que la parte cosmética a veces la dejan de lado de manera tonta y estúpida Porque es de las cosas que más venden realmente al final del día en ese tipo de juegos Y la cosa es, zoom in, zoom out Vamos a poder hacer zoom A ver, lo que me alegra de esto y es que espero que al hacer zoom in uno pueda mover la cámara y ajustarse para ver bien Porque muchas veces la pose que uno tenga puesta del personaje más tal ropa termina quedando fuera de cuadro Y aunque uno lo gire no queda bien y nunca se mira bien, así que espero que esto ayude a eso Y bueno, es todo lo que tengo que decir Siguiente cosa, ahora a ver sugerencias cuando uno vaya a cambiarse de nombre De hecho hasta va a aparecer en color basado en la situación Si es válido o no el entry que uno está poniendo Cosa de telemetría y hay interfaz gráfica para las sugerencias de nombres Eso es un poco X Van a ver tutoriales en la pantalla de carga Que esto es hiper estándar para todos los juegos Que mientras está cargando le dice Hey, sabías que podías hacer Super, super, super estándar Luego actualizando las etiquetas Va a estar ahora este icono cuando uno no tenga ninguna etiqueta Y ahora hay indicios de un tutorial hacia hacer etiquetas Para quien no supiese eso Ok, perdón Se fue para abajo Ok, sí Luego hay cambios en los filtros Este En los filtros Y además en como se muestran ciertas cosas del grid De los De los Pockets me refiero Y probablemente eso sea Y ellos mismos lo dicen aquí Para ajustar Hacia otros lenguajes Porque obviamente en inglés es una cosa Pero en español Por ejemplo Porque en español se toma mucho más Letras, palabras, etc. Para describir las cosas Pues generalmente algunas cosas pueden quedar Una sobre otra Clipiadas o lo que sea Así que espero que esto arregle la mayor parte de eso Además de eso Hay nuevos filtros Que son los siguientes XXL XL XS XXS Y ustedes dirán Oh, al fin algo tiene que ver con el tamaño De los Pokés Sí Y no Esto es para Pumkabu Muy, muy, muy probablemente Y para Gorgis Así que Sí Es lo que les tengo que decir Esto es para ver los diferentes Gorgis y Pumkabus Muy probablemente Así que De nada La verdad es que está bastante cool Está bien que exista el chance De poder ver uno u otro Además que si uno puede diferenciar Más específicamente Para los que no noten tanto La diferencia de tamaño Visualmente Que tengan el chance De directamente decir Ok, tengo este Tengo este Tengo este Muy probablemente sea para eso Luego nuevos Disfraces de Pokémon Que lo único que podemos decir Es que el código El nombre código Esto es Gems O Gemas Gems 1 Y Gems 2 2021 Y no evolve Eso quiere decir No evoluciona Así que sea quien sea No va a evolucionar Igual puede ser un Poké ya evolucionado Pero igual le ponen eso Para tener Ese tipo de forma Siempre lo llevo Luego hay un montón De actualizaciones a Wayfader Cuando digo un montón Es un montón Quien no sepa que es Wayfader Eso es el sistema De propuesta De puntos de interés del juego Puntos de interés Son las Poképaradas De los gimnasios Y hay un montón De expresiones a eso Particularmente Y voy a resumirlo un poco Porque esto es un poco Un poco demasiado Esto El término Ghost Wayspot Ha salido por primera vez O punto de interés Fantasma Y ustedes dirán ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es eso? Aparte de la alarma Que acaba de sonar Lo que es Es para las Poképaradas Que Niantic Sabe que existen Pero no se muestran Dentro de Pokémon GO Y esto vale bastante oro Porque si en el futuro De pronto podemos tener El chance Que por ejemplo Yo cerca de mi casa Tengo Está el gimnasio Ustedes saben Que tengo aquí la par Y justo al lado del gimnasio Hay una Poképarada Fantasmagórica Del parque Que está ahí Porque hay un sitio Una zona de juegos Y un parque Alguien puso mal El parque Y Este No se logró Hacer que se apareciera Porque no se puso En alguna buena celda F.M. Etcétera Es una historia muy común Y un montón de gente Y estoy seguro Que muchos de ustedes Han vivido Alguna cosa similar En algún punto Pero esa Poképarada del parque No se puede ver Desde Pokémon GO Solo se podría ver Desde Ingress Ahora hay maneras De saber que existe En primer lugar En Pokémon GO Y que existe en general Porque ojo Que la base de datos De Ingress Y de Pokémon GO Es la misma En términos de los puntos de interés No es una para un juego Otra para otro Lo que pasa es que Un juego decide mostrar Tales cosas Según las celdas Que elija Y otro juego decide Mostrar otras cosas Según las celdas Que elija Y ese es el gran problema El gran dilema Todo esto Lo que ayuda es Número uno Cuando uno está Nominando una Poképarada Que se sepa Si ya está ahí o no Número uno Aunque uno no lo puede ver En el juego Cuando uno está nominando Uno va a tener El chance de alguna manera De saber que está ahí Uno va a poder checar Por duplicados Incluso si es fantasma Etcétera Y lo que más me gusta Es que estemos teniendo El saber que existe eso Porque de verdad Nos están dando el chance De que en el futuro Tal vez uno pueda Tal vez aparezca como transparente La Poképarada Y no se puede utilizar Pero uno la pueda tocar Y decir Seleccionar Editar ubicación Y poder tener el chance De hacer eso desde GO Ojalá sea el futuro Eso no sugiere Que eso sea por ahora Lo que vaya a pasar Pero sí que van hacia eso Así que nice Siguiente Hay varias cosas Que se han agregado En términos de estos iconitos De Términos de mapa Poképaradas Puntos de interés Y demás Pero esto puede ser Tanto para Los Wayspots Ellos mismos dicen Que no saben para qué es Para los Wayfathers Y los Wayspots O para el creador de rutas Que el creador de rutas Ahora va a tener una opción De crear postcards Tarjetas postales Y enviárselas a amigos Probablemente Estas tarjetas postales Algo me dice Que van a Serán Bueno son del Roundmaker Pero Ayuden a decirle Oh hice esta ruta Junto con mis amigos Puedes probarla tú mismo Y listo Y de hecho es a poder poner Como favoritas y demás Las tarjetas postales Hay dos nuevos Globos de anuncios De publicidad Uno de Wasabi Y otro de Google Wasabi no sé si es un amargo Que rollo es Porque a ver Sé que me queda claro Que es el Wasabi Pero creo Supondré que es una marca Y se llama así Porque son muy especialitos Es ahí Esto es lo más Importante de todo En el pasado Se había encontrado Indicios de Un servicio de suscripción Que en algún punto Podía llegar a existir Esos indicios Eso fue hace mucho Tiempo Dentro de Pokémon O sea Hace un año Y resto Tienen cienes que dos Y eso desapareció Del código Del juego Y demás Dejó de aparecer Y demás Pero ahora De pronto Ha regresado Y es Ya apareció el toggle De nuevo De permitir suscripciones O de activar Suscripciones Y además apareció Un montón más De información Relativa a eso Con todas las cosas De fondo Que se requieren Las cosas de la tienda De Samsung Y de Google Por ahora Que están Estando de fondo Obviamente Esto es porque La versión La versión Que se analiza Aquí es la de Android No la de iOS Entonces la versión De iOS Traerá esos mismos datos Pero las de iOS Por si acaso Así que todas las cosas De fondo Que se requieren Para poder generar Una suscripción Desde la aplicación Para Samsung Para Google La información De la suscripción Que va a ser guardada La información El intervalo De este Que esta suscripción Dure Dependiendo De lo que sea Que vaya a durar La suscripción Es un objeto Que uno va a poder comprar La suscripción Así que lo pondrán En la tienda De normal Supongo La suscripción Va a poder Autorrenovarse Hay potencial Para tener Múltiples suscripciones Eso no quiere decir Que de fijo Vaya a ser así Pero el hecho Que se pueda tener Múltiples suscripciones Me hace cuestionarme Que clase de servicio Es lo que estamos Pensando aquí Pero ya iremos a eso Podrían tener Un free trial En un periodo De prueba gratuita Todas estas cosas Son setear Toda la base Configurar toda la base Para que todo quede listo Para lo que ellos necesiten Porque ellos puede Que no quieran Que tengan un periodo De gratis Pero ahí lo tienen Por si acaso Algún día lo necesitan O igualmente La cosa de que Tienen el chance De tener varias suscripciones Y no quiere decir Que vayan a haber varias Pero si algún día Quieren activar Un segundo servicio Ya lo tienen activado Ya tienen listo Y no es cosa De tener que configurar Un montón de cosas extra Así que Cool Y el Recibo de la suscripción Va a mostrar cosas Como Cuando El tiempo De finalización De la suscripción Eso es muy estándar Pero el punto Es que han configurado Todo lo de fondo Que requiere Para que la suscripción Funcione En términos de tienda Aplicación Etcétera Autorenovación Todos esos rollos Ahora De que demonios Es esta suscripción Porque obviamente Al escuchar suscripción Yo lo primero que pienso Y me alegro Y soy feliz Si es que es así Pase de batalla Ya lo he mencionado Infinidades de veces Creo que un pase de batalla Necesito Creo que Go Necesita un pase de batalla En GBL Particularmente Que haya temporadas Que ya las hay Y que haya más interés Para poder Levelear el pase de batalla Que haya manera De levelearlo Sin necesariamente Estar jugando batallas Competitivas Que haya Premios cosméticos Recursos Y un montón de otras cosas Que Como cualquier otro pase de batalla En cualquier otro juego ¿Saben? Eso le haría una barbaridad Interés a GBL Ahora Esto no en ningún lado Dice pase de batalla Esto en ningún lado Dice que eso es lo que vaya a ser Simplemente lo que está aquí Es la base Para poder sentar Cualquier tipo de suscripción Porque que tal Si ellos dicen Oh vamos a crear La suscripción Shiny Charm O amuleto iris Y entonces Aquellos que paguen Tendrán el chance De ver más shinies Es un rollo así No estoy diciendo Que eso vaya a ser Pero mi punto es que Puede ser cualquier cosa Esa es la cosa aquí Pero Y más por el hecho Que puede dar Múltiples suscripciones Podría haber un servicio De una cosa Para el Mega Raider Y esa persona Por 10 dólares al mes Va a recibir 10 dólares Yo espero que un montón Va a recibir 40 pasos cada día Para raidear O lo que sea No sé Entienden la idea Hay que ver Hay que ver Pero por lo menos Volvió lo de la suscripción Y esto nos da miras Hacia un potencial futuro interesante Ajustes a tamaños Más que nada Para las cosas de escudos De GBL Telemetría de eclosiones Que a mí también me sorprende Que esto no estuviera Ellos mismos dicen Para ser honestos Nos sorprende Que esto no lo estuvieran antes Pero hay un montón de información Que no estaban recogiendo Sobre las eclosiones Aparte de que Si se eclosionó o no Que no estaban teniendo Es como ¿Qué? 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 Pero bueno En fin Ya está Y un montón De actualizaciones En librerías Y actualizaciones De paquetes Hay un montón De información Sobre esto En todo esto Y esto es un poco Más X Pero por ejemplo Aquí hay una nueva cosa Para cuando uno No puede evolucionar Un poke particularmente Por falta de algún recurso O misión específica Eso es para saber Si el jugador Tiene un aviso De Un aviso Por haber hecho Cosas no correctas Dentro del juego Más cosas De la sección de tips Se desactivó la cosa Show safety Ha sido removido Eso se quitó La seguridad del juego Esto es porque A ver Ahorita tenemos El clásico mensajito De seguridad Siempre cuando uno empieza El juego Seguramente Eso quita En eso Y van a poner Los tips Que ya conocemos De los que ya Escuchamos Pero en fin Hay un montón De cosas Pueden poner Pueden banear Nombres de usuarios Específicamente Y esto De todo lo que hay Aquí extra Porque hay un montón De cositas extra X Que la verdad Es que son X Hay un nuevo logro Que va a haber Dentro de las batallas De gyms Por cierto Pero esto Que está aquí Esto Una nueva Etiqueta Una nueva Pestaña De pokebolas De vista De pokebolas Fue agregada No sabemos exactamente Para qué es esto Aquí es donde Es hora de agarrar El sombrerito De papel aluminio Y Esto podría ser El inicio De que tal vez Dentro de la bolsa Uno llegue Y haya un menú Que se llame Pokebolas Así como está Por ejemplo Stickers Por ejemplo Y uno toca Stickers Y luego Uno va a otro Menú Donde están Todas las Stickers En lugar De ver Las 18.000 Stickers En la misma Lista Donde están Todos los demás Objetos Ok Número Uno Número Dos Al tocar Pokebolas Uno puede ir Al menú Donde están Las pokebolas Ahora uno diría Para qué sería Realmente útil Eso Si ahora En la actualidad Hay solamente Tres pokebolas Y ahí es donde Creo que está Lo interesante Si hay una etiqueta Para ir a una pestaña A ver Pokebolas Algo me dice Que puede Que estemos Ante un futuro Muy interesante En términos De variedad Sobre eso Porque pokebolas Existen Una barbaridad Un montón De estilos Diferentes De pokebolas Ocasobol Acopiobol Ensueñobol Entebol En fin No voy a seguir Hay un montón En fin No importa El punto es que Hay un montón De pokebolas Diferentes Hay decenas De pokebolas Que existen Que no existe Ninguna en Go Más allá De la master Que no Hemos podido usar La pokebola Superbola La ultra Y la honorable Que solo funciona En capturas especiales Así que Que tal si Al fin El futuro De pokebolas Distintos Vaya a llegar Y los efectos Que tienen Porque hasta ahora Para quienes no lo sepan Solo conocen ustedes Poke, super y ultra Que son más efectivas Para capturar Dependiendo cual sea Pero hay un montón De otros efectos La ocasobol Por ejemplo De noche O en términos De los juegos Dentro de cuevas Funciona Tiene una mayor funcionalidad Es hasta mejor Que el ultra ball De hecho Y esa pokebola Sería super buena Entre el pokemon go Hay gente que le gusta Jugar de noche Entonces tal vez En lugar de acumular De las otras Solo acumula Ocasobols Y 10 de 10 Tienen su gameplay Mucho más sencillo Más divertido Y demás Buenísimo O también Por cosas estéticas De hecho Hay mucha gente A la que le gusta Hacer matchup De la pokebola Con el pokemon De términos De los colores Más allá De que sea Más efectivo Y eso es Todo otro aspecto De pokemon Que no existe Dentro de pokemon go Así que Interesante Ahora ¿Significa que vaya A ser todo esto? No Aquí no dice nada De esto Pero que hay una etiqueta Que nos lleve A una pestaña Perdón Que hay una opción Para que nos lleve A una pestaña De menú De pokebolas Pero bueno Es todo lo que tengo Que decir por ahora Respecto a eso Y por último Nos queda Una cosa Que estoy seguro No esperan ver aquí Pero Transformers Niantic está trabajando En una nueva aplicación Sobre Transformers Como ustedes saben Hay un menú De aplicaciones De Niantic O del mundo De Niantic Digamos No me acuerdo ¿Cómo es que se llama? Aquí tengo el juego Se llama No, no dice el nombre Pero en fin Aquí pueden ver Es el menucito No, no pueden ver Voy a dejar el brillo Es el menucito este Donde aparecen Ahí aparece mi nombre Y aparecen mis nombres En los demás juegos En Pokémon GO En Wizards Unite Y en Ingress Y ahora está El icono de Transformers Porque va a haber Una aplicación De AR de Transformers Y tiene sentido Que esté Digo Es lo que es No hay nada Raro o especial De eso Simplemente lo están agregando Para que sea parte De ese sistema Y uno pueda saltar Hacia la aplicación De Transformers Sin ningún Este problema Y ser parte de eso Así que Inesperado Estoy seguro Pero sí Y además junto con eso Viene una descripción Del juego y demás Pero no No vamos a irnos en eso Porque no Este no es un canal De Transformers Lo siento Y menos porque Estos Transformers Son de los del mundo Por lo menos Visualmente Lo que he visto Las imágenes de este juego Se basan en los de las películas Modernas Y no gracias Pero bueno Eso es todo Les dije Es un montón Es un montón de cosas Pequeñas Yendo a un montón De direcciones diferentes Sobre un montón De situaciones Y sistemas Y cosas diferentes Y nuevos ¿Qué les pareció La actualización? Pónganlo abajo En los comentarios Si les gustó el video Recuerden dejar su like Transformen Esa Dislike En un Disla En un like Y Nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!